El derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. En el marco de esta frase, el doctor Rogelio Chagoya Romero, integrante del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho AC, reconoció la participación de la mujer en la abogacía, una profesión que dijo, inicialmente tenía espacio únicamente para los hombres. Tenemos que creer en el arte del derecho, en la técnica del derecho, pero más que nada en la vida del derecho. Para felicitar el gremio, el camino del derecho para las mujeres no ha sido fácil. En la Roma Antigua pudieron desempeñarse como abogadas hasta los tiempos de Cicerón, época en que se les prohibió, excepto para defenderse a sí mismas. Por no ser decoroso que tomaba en el oficio del varón, así como porque si pierden la vergüenza, es fuerte cosa oírlas o contender con ellas. Largo ha sido ese proceso, un proceso de aceptación a la mujer en las actividades políticas, económicas y sociales, antes encomendadas únicamente a los varones. Por eso, es de justicia honrar también a aquellas mujeres que abrazaron nuestra profesión, que con enorme talento y determinación, demostraron su capacidad de entrega y profesionalismo, abriendo brecha para las que hoy siguen sus pasos. En este contexto, la doctora en Derecho Marielena Villa de Jarquín, propietaria del Tribunal de Fiscalización del Poder Judicial del Estado de Oaxaca e integrante del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho AC, dijo que no ha sido fácil el reconocimiento de la participación de las mujeres, sin embargo hay avances importantes en la materia. Llamó a las mujeres profesionistas a trabajar en pro de aquellas que no han tenido las mismas oportunidades. El voto para la mujer fue en 1958, cuando ya antes habían votado, estaban los hombres. Poco a poco nos hemos ganado espacios para ir accesando al poder público, a la academia, en fin, a incursionar aquellas actividades que estaban nada más para los hombres. Y seguir y no cejar y ser unidas las mujeres para apoyarnos unas a otras, para continuar en esta lucha. Nosotros las mujeres que somos universitarias tenemos un compromiso social con la mujer. Aquellas que no pudieron ir a la escuela debemos apoyarlas, debemos estar con ellas y poder participarles y darles un poco de no que nosotros aprendimos. Creo que eso es lo más importante, la unidad de la mujer, pero no estamos contra los hombres, porque al contrario, debemos complementarnos. Aquella mujer que quiere luchar con el hombre no es esa la finalidad, es estar, compartir y unir a las mujeres. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.